¿Qué tal chicos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a jugar una partidilla aquí a Call of Duty Black Ops 4, vamos a probar ya las armas que nos han dado, porque acabo de subiros el primer vídeo de mi primera partida y vamos a jugar la segunda y nada, a ver que armas tenemos y vamos a intentar subirlas ya de nivel, o sea que, nada chicos, dentro vídeo. Vale, vamos a ver, range, setup, torque, torque es que me mola tío, como estamos jugando control, como visteis en el primer vídeo, pues estamos jugando control y tranquilos que intentaré mejorar, porque es que, quieras que no, me tengo que acostumbrar un poco también, y que la gente pues tiene las armas ya bastante nivel, con más nivel y eso, entonces tengo que ver, aparte también lo que tengo que ver es la hora, porque me tengo que ir a trabajar, entonces... Control, eviten que las fuerzas enemigas tomen nuestras zonas, vamos a ir para allá, el mapa este es nuevo y no sé, no sé por dónde tengo que ir, ni nada por el estilo, voy a seguir a mi compañero, voy a ir por allá, estamos disputando a... Perdemos alfa... Perdemos alfa... No hay como el Pini... No hay visto a uno por aquí... Voy a dar un movimiento sensual... Los black ops están tomando B... ¡Ay, qué pena tío! Joder, se ha dado en toda la cara, vamos, si no no entiendo... ¡Aquí están tomando bravo! Vamos a ver qué pasa por A, ¿eh? Vamos a por A. Estamos defendiendo A. Aquí había alguien. ¡Qué pena, tío! Muy bien, muy chungo, ¿eh? Jugar a estos juegos. Nah, es broma, es broma, ¿eh? La verdad es que está guapísimo. ¡Atención! Baliza de despliegue táctico enemiga activa. Están tomando alfa. Hemos destruido su baliza de despliegue táctico. Estamos disputando bravo. Estamos disputando alfa. ¿Disputando alfa? Estamos defendiendo A. U.A.V. U.A.V. Enemigos sobrevolándonos. No te levantes. Joder. El U.A.V.R. enemigo se ha situado encima. Ahí está en la mierda. Ahí está en la mierda. Les quedan pocas vidas. Elimínenlos. Estamos disputando alfa. Quisiera. Vamos. Aviso interno. Hellstorm hostil en camino. Nos quedan pocas vidas. Mucho cuidado. Lanzo dardo sensor. Pero si ya está defendido, ¿no? No sé ni por dónde tengo que ir, tío. Oh, qué pena, tío. No tiene que haber salido. Es muy difícil aquí hacerse la chasis y esas cosas, eh. Pero vamos a ir a B a defender, ¿vale? No sé si por arriba nos pueden venir. La baliza de R4A, eh. Vendemos. Vamos a ver. Atención, baliza de despliegue táctico. Enemiga activa. Esa puerta de allá no la estaba mirando No hay más vidas, se acabaron las oportunidades El reloj de la misión es de marcha No les quedan vidas, exterminenlos Perdemos, ve El compañero lo ha hecho genial El compañero lo ha hecho genial A ver, a ver, qué pasa A ver, a ver, qué pasa Ah, que este es el que me ha matado a mí después Ah, no, no, se ha hecho dos bajas A ver si podemos hacer más de una baja, tío Es que a verdad, a ver, una cosa, o sea Es que me molaba bastante Es muy buena, la verdad Estamos tomando A Y B para el Tato, ¿no? Madre mía, la surface Madre mía, la surface La surface está increíble, tú Lo que no sé si... Madre mía, no, tienes que disparar Que no sabía si... Disparaba Batería bañada El enemigo nos está disputando bravo Al enemigo nos está disputando bravo Al enemigo le quedan pocas vidas Acaben con ellos Atención, baliza de despliegue táctico Enemiga activa Serán destruida Baliza de despliegue táctico Enemiga destruida Y para casa, tú Y para casa, tú Estamos tomando bravo El enemigo está disputando bravo Madre mía, la surface Qué chetada está, por Dios Tomamos B Al enemigo no le quedan vidas Aniquílenlos El enemigo está disputando la zona B Me lo cargo, me lo cargo Madre mía, tío Increíble Increíble la surface Estamos ganando De verdad, o sea Creo que salen cuatro balas de este arma Es increíble Como para morir, ¿sabes? Tendría que salir yo, no ellos Bueno, alguno de mi equipo Se habrá hecho aquí la de Calamar Ah, eso pensé que me habían dado a mí Se ha puesto dos, tío Me echó a cinco De tirón Eviten que las fuerzas enemigas Tomen nuestras zonas Vamos a ver qué hay por aquí Uy, lo he reventado Le he reventado, tío Le he metido dos ráfagas Le he metido dos ráfagas, tío No se me ve la mira Las escaleras que hay en nuestro equipo Están yendo muy... Ya casi no hay tiempo Un último esfuerzo Desplegando alambre de espino Me estoy dejando por ahí Es que no sé si van a venir No creo que ven... Se están quedando sin vida Me parece ni que vayan a salir O sea... No sé si van a salir de allí Porque yo creo que son los mejores del fucking mundo O qué... Ya es que no somos equipo Entonces tenemos que... ¡Hemos tomado el control! ¡Hemos tomado el control! ¡Joder! Son los del equipo ¡Bien hecho! ¡Vayan a por su recompensa! ¡Je! Los hemos reventado O sea que... Yo qué sé, chicos Ya sabéis Dadle un buen like Suscribiros y compartirlo Y sepáis que vais a tener contenido De una manera increíble En este juego ¿Vale? Voy a intentar sacarme Lachas aquí a muerte Pero es que... Mirad Este tío se ha quedado ahí Y ha empezado a reventar A todos los que sabían Pero bueno, chicos Ya sabéis Dadle un buen like Suscribiros y compartirlo Estoy aquí... Todo lo que puedo ya O sea... Tengo una hora Y ya llevo el segundo vídeo O sea que... Ya sabéis Dadle un buen like Suscribiros y compartirlo Vais a tener mucho más La verdad es que no ha estado mal No sé cuánto cosas me han hecho O sea que nada, chicos Dadle un buen like Suscribiros y compartirlo Y... Chao, chao Termino ya el vídeo Adeus Hoy va